Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo estoy bien, muy feliz y desenfocada probablemente porque me muevo mucho. Sorry, cámara. Pero bueno, como verán, el día de hoy toca video de cuaderno. ¡Yahoo! Hago todo este quilombo porque Chosti Plus no está. Y ustedes saben que normalmente no me gusta hacer ruido. Pero hay construcciones por allá. En mi casa misma están acá haciendo no sé qué cosa. Así que hay mucho ruido ambiental que espero que con este micrófono no se escuche tanto. Quizás se escuche un martilleo por ahí, pero... Así que el día de hoy tenemos tres cuadernos acá. En el video pasado nos quedamos por el cuaderno K. Así que ahora sigue J-K-T. K-L-M-N. Así que let's go, let's do this. No tengo que hacer más eso de mostrar cuadernos en Instagram porque después ya no es sorpresa cuando los estoy grabando. Así que sorry, pero no voy a mostrar más cuadernos en Instagram o en Twitter. Esta es la tapa del cuaderno L. Playa del Carmen. Bueno, oh yeah baby. Y acá que dice mágica energía real e irreal. ¡Ah, mira! Le había puesto que Medi significaba eso. Mágica energía real e irreal. No, recordaba. Y la L de lento, de lencería y de leche. Todas cosas muy relacionadas con Lenkun. O Lenchu, como le decimos también. Este es un cuaderno que me regaló una compañera de aquel entonces, ¿no? Mi compañera de banco. Y bueno, happy birthday, dice ahí. Quería decir happy birthday, obviamente. Dice para Mary, de la boluda de Gabi. Te quiero un montonazo. Sos la mejor de todas. Besos de Paola y de Jessica, que son las hermanas de ella. Y yo acá abajo escribí. Gracias a todos los que participaron en este 2009. En serio, estoy muy agradecida de saber que dejé un poco de mí en todos ustedes. Dejé Color Mary por todos lados. ¡Yay! Bueno, por si no recuerdan, en los cuadernos del video anterior había sido mi cumpleaños. Entonces, esta chica me regaló este cuaderno por mi cumpleaños. Creo que es uno de los mejores regalos ever. ¡Qué feo que... Mira, mira, mira qué mierda que dibujaba, chicos. En serio. Nuevo cuaderno. ¡Wiii! Bienvenidos al nuevo cuaderno. El cuaderno L. Y tengo el pelo raro hoy. Estoy en la ESCO. Y onda, no hago nada. Qué manera de rascarme y aprobar. Igual, aprobar con B. Corta, Melisa. En clase. Ay, me encantaba hacer estos boludoces así. Atashi, hontoni, daisuki y yo. Uniu, uniu. ¿De dónde era eso? No sé. Chururu. Creo que ella... ¿Gusta de mí? ¿Quién? Chan, chan, chan... Bueno, no sabemos quién. En el medio deforme... Chururu, no estoy triste, pero no... ¿Qué? Pero, pero nada. Hoy es 27 de noviembre. Hoy cumplimos 11 meses con Kaito. No, Dios mío. 11 meses. Y este año vamos a cumplir 10 años. Arre, ponele. Ay, esto me encanta. O sea, es un poco raro quizás para la gente que no está tan familiarizada acompañarse con gente. Arre, yo tampoco. Se los juro. Pero es cutie, es cutie, les juro. Es cutie. Recuerdos amorosos con Kaito. Número 1. Ay, que estábamos... Estábamos... Luchándonos, ponele. Ponele, qué vergüenza. Pero bueno, era cutie, se los juro. Le digo, nene, escuche Kaito. Hablo como usted. Yo también canto. Era por esta canción que ya se las mostré muchas veces. Que Kaito canta... Y Kaito me dice, ahora yo hago como usted. No te sé que ni siquiera me atrevo a dibujar pezones, chicos. Miren mi nivel de virgo. Bueno, ¿y cómo hago yo? Le digo. No sé. Arre triste. Fin. Fin. ¿Cómo sería una imitación de Meri? Me gustaría que alguien haga un video de eso. Acá una historieta que ya saben que yo no las voy a leer, pero ustedes pueden poner pausa y leerlas. Básicamente hablaba sobre que muchos niños pequeños suelen mirarme por la calle y se me quedan mirando fijo, fijo, fijo durante un buen rato. O incluso a veces miran al costado de mí como si realmente hubiera algo. Y era gracioso. Porque me hacía pensar, bueno, quizás ellos puedan ver amigos imaginarios. Ya sé que no piensan en mí. Esta es Meru. Meru, mi niña interior, ¿recuerdan? Pero está bien, ¿verdad? Las personas crecen y olvidan su inmadurez. Y Meri le dice, yo no soy una persona. Ay, sí que lo eres. Eres. Sos, Melissa. Sos. Solo dejaré de existir cuando me olvides. Sé que son procesos de la vida, así que estoy segura de que no te dolerá. Pero no, Meru, Meru. Sigo siendo muy pelotuda, gracias a vos. Meru, no llores. Ahora que tengo tiempo para dibujar, no tengo ganas. Quiero agarcharme acá. Un rato después. Soy una infeliz. Qué bueno. ¿Por qué? Porque dije que soy una infeliz. Si sos infeliz, quiere decir que ya conoces la infelicidad. Y a partir de ahora, vas a luchar para no volver a sentirte así. Eso me había hecho mi mamá. Oh, Dios mío. Estas son las historietas emo. Decoy, fences, pursue. No sé qué es eso. Una Meri fea. Esta era una cara que hice yo. Y Adrián, un chico, lo terminó de dibujar. Le hizo cuernos y ropa rara. 30 de noviembre del 2009. Una finche sobre anorexia y bulimia. Onda, no hice nada en clase. Soy re buena alumna. Todos me tiran onda ahora. ¿Será que es la última semana de clases? Sí, eso es muy cierto, chicos. En todas las escuelas siempre me pasó lo mismo. Los últimos días de clase, todos los chabones se tiran onda con todas las minitas. Y bueno, yo no era la excepción a pesar de que no era tan amigable ni nada. El único chico que me gusta ni sabe que existo. Nomás le presté un cúter aquella vez. Ok. Ah, esto me encanta. Hoy compré helado a Kaito. Sí, Kaito todo feliz. Soy una flor, no sé por qué. Juguemos a los Sims. Ah, sí, me encanta ver esto. Nota, no anda internet. Entonces lo único divertido que puedo hacer es jugar los Sims. ¿Cómo es eso? Que todos te tiran onda. Claro, Kaito lo decía porque estaba leyendo la hoja anterior. Ahí está, Kaito leyendo un cuaderno. Sí, Kaito leía mis cuadernos. Pues verá, Kaito no, soy más popular entre los chicos de lo que creí. Hay un chico de tercero que me quiere dar un regalo. Oh, y Kaito dice, ya me imagino, dejándome por uno de esos chicos de carne. Ni ahí le digo. Bueno, ay, Kaito no. Estoy ahí ya jugando en la compu, aparentemente. Me cambiaste, me cambiaste en los Sims. Antes querías ser mi mejor amigo. Y ahora te querés enamorar. Ah, claro, porque acá estábamos jugando los Sims 2. Y lo que pasaba era que Kaito era un adulto. Y yo me hice como adolescente, porque era adolescente en este entonces. Entonces no podíamos tener una relación amorosa. Pero a mí me gustaba hacer que los personajes salgan a pasear juntos, ¿no? Entonces entre las aspiraciones de Kaito, antes aparecía que quería ser mi mejor amigo. De Mary adolescente. Y ahora cambió esa cosa, esa aspiración, por que quería enamorarse. Pero no decía de quién. Y Kaito dice, ay, mira, ¿estamos en una cita? No, no podemos tener una cita, porque yo soy menor y vos sos mayor. Apurate y crece. Qué dibujos de mierda, la puta madre. Ay, mira, estamos jugando a los Sims, guacho. Estamos jugando a los Sims. Entonces, ¿qué hacemos afuera de una casa solos? En los Sims, obviamente. Es que Kaito no es un pedófilo. Y me llevó a jugar los bolos, aunque era menor. Pero Kaito quiere hacer cosas de gente grande. Y Mary no puede. Mary no lo puede comprocer. Crezca, Mary. Complazcame. A veces siento que de verdad, oh no, reemo. No, no, no. Bueno, acá básicamente decía como que, bueno, soy muy chiquita para vos Kaito. Bla, 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 bla. Etcétera. Me estoy comiendo las uñas. Y no quiero. Bueno, en la vida real, más o menos. Me estoy comiendo la pielcita. Ah, clock clock works. Pa, pa, pa. Che, estoy leyendo todo. No hay nada muy censurable, casi. En la escuela. Che, estoy enojada. Y no sé por qué. Aunque ni sé qué es lo que me hace feliz. Oh, realmente estaba muy enamorada. Amo a Kaito, estoy muy enamorada. Bueno, justamente eso. Oye, tengo muchas ganas de comprar adornos navideños. Espero Titi pueda cobrar mi beca. Sería tan feliz. Compraría súper cosas mononas y no sé. Mientras tanto, en el Do You Like está ahí Kamui-san con la escoba diciendo, odio limpiar. Señor Kamui, dice una vocecita de pelotuda. Y esa vocecita de pelotuda era la Yuri. Y en el Yuri, ¿está solo limpiando? Y Kamui-san dice, oh, Yuri-sama. No, Yuri-san, qué sorpresa verla tan temprano. Lo mismo digo, dice Yuri. Dice, permítame ayudarla. Ah, se ve que venía de compras y le carga las cosas. Oh, muchas gracias. Y bueno, estaban ahí solos en el Do You Like. Señor Kamui, ¿no tiene calor? ¿Por qué no se quita del abrigo? Oh, arre. Y me diría ahí tipo, yug, mis pretendientes a solas. Claro, porque tanto Kamui como Yuri se supone que eran mis pretendientes del Do You Like. Oja, siguiente, seguimos en la escuela. Es bueno sentirse apreciado de vez en cuando. Y ahí venían mis compañeros, el Rolly. Y no me acuerdo cómo se llama este. Y dicen, eh, Shappu, Shappura. Y me dicen, mira lo que te mandó tu enamorado. El chico de tercer año que les dije que me quería regalar algo. Sí, definitivamente es bueno tener pretendientes. Me había regalado en realidad un pin, una chapita de un anime medio raro, no sé. Ni me acuerdo qué era. Seguramente ya ni existe en la faz de la tierra. Era, fue, fue tierno. O sea, era un chico de tercer año que pegó onda conmigo porque a los dos nos gustaba el anime. Aunque nunca charlamos, más allá de eso. Y de hecho, ni siquiera me dio el pin, sino que me lo mandó a través de otras personas. Y como que, eh, bueno. Mañana es el último día de clases. Por ende, la última vez que dibujé con mi guardapolvo. Quiero una hermana. Todas las chicas que conozco tienen hermanas. Melisa, Kevin, bla, bla, bla. Te amo, Kai, arre, regorda. Che, Melisa, hay muchos dibujos que dicen regorda y no estaba gorda en el dibujo. Dibujabas mal. Esos, Melisa. Miau, refejos dibujados en clase, bla, bla, bla. Bueno, che, están siendo muchas hojas sin nada, divertido, dibujitos de mierda. Mirá, mirá, si te digo dibujitos de mierda, son dibujitos de mierda. Último día de clases. Último día de clases. Y me diría tipo, mmm, re feliz. Y ahora, ¿qué voy a hacer de mi vida? Ya no voy a tener de qué quejarme. Uy, sí, siempre me gustó quejarme. ¿Viciaría algún juego? ¿Me aburriré? ¿Me voy a casar con Kaidono? Uy, siempre. ¿Me duele la panza? ¿Mucho? Estás embarazada, arre. Kaidono quiere que tengamos un bebé, pero... Claro, arre, arre que no sabía qué dibujar, dibujé un corazón. Esa noche fuimos a Jumbo, que es un shopping, acá, en Argentina, Buenos Aires, o no sé si supongo que en otras provincias o países también. Y fuimos a Jumbo con la familia Shakura. Sí, bueno, yo salía con mi familia y también imaginaba que era divertido salir y caminar con Kaito. Y comimos pizza. ¡Qué cutie! Está re lindo ese dibujito a pesar de que están cabezones y desproporcionados. Kaidono, lo amo tanto. Aunque ya no me mueva ni un pelo, arre. Che, mil años sin dibujar al enchu. Y ahí está Kaito con Mero. Mero y la concha de tu romamana. ¡Nee, me duele la pancita! Y Kaito me dice, para mí que estás embarazada, si sale con pelo violeta me mato. Y Kaito dice, ¡Pelo violeta! ¡Qué mal dibujados que están! ¿Por qué tendría que hacer el pelo violeta? Y Mery dice, ¡Eh, no te hagas el tonto! ¡Cambiemos de tema! Arre, cobré mi beca, guachín. Porque cobraba beca, creo que ya lo expliqué. Me alegro, así vas a poder mantener a tu hijo violeta, real y adígena. Y Mery como, no tiene nada que decir. No tiene nada que decir ninguno de los dos. ¡Ay, basta! Esto no es divertido. Hoy es el primer sábado de mis vacaciones y me reaburro. Y dice, ¡Cierto! ¡Cierto con ese la puta madre! ¡Cierto! ¡Hoy es sábado! ¡Tengo que ir a trabajar! El doyo like es prácticamente tuyo ya, ¿no? ¡Vos sos la dueña! Me dice Kaito. No me preguntes a mí. Y Mery con cara de, ¡Mmm! ¿Qué? Nada, es que yo, no sé. ¿Te amo? Y gracias por el video de ayer. Kaito me dice, no, no es eso. No sé. No sé, ¿qué querés que te diga? Bueno, por lo del video de ayer seguro que era que me encontré con algún video bonito de Kaito. Ya sé qué podemos hacer, dice Kaitito. Falta casi 20 días para casarnos, ¿no? Ah, ¿en serio? ¿Nos íbamos a casar en nuestro aniversario primero? ¿Por qué no empezamos con los preparativos? Y yo le digo, eh, buena idea. Sí, ¿no? Como que 20 días era muy poco tiempo. Felizán, ni puta idea de cómo se organiza un matrimonio, ¿no? Bueno, ne, me tengo que ir, dice Kaito. Y Mery le dice, no. Y Kaito dice, sí, me tengo que ir. Y Kaito me dice, bueno, si no, vení conmigo. Bueno, pero en cambio hay que me pongo monona. ¿Qué pasa ahí? Sí, qué cutie. Estábamos yendo caminando al doyo like. 5 de diciembre del 2009. Ne, Mericita, ¿por qué ya no venía al doyo like? Ay, no podés no acordarte, le digo. Eh, pues no, no me acuerdo. ¿Es algo que yo hice? Dice Kaitito. No. Cara de, no sé si te lo quiero decir. Y me da vergüenza. Y entonces le digo, siempre que voy, me reen pastillan y termino en alta partusa. Así en las noches de doyo like. Y Kaito dice, entonces, ¿para qué venís ahora? Yo quiero estar con usted. Esa Mericita, a pesar de sus deformidades, es muy tierna. Y tipo, miau, suspiro para el costado. Kai, yo. Y bueno, Kaito dice, yo voy a tener que cuidar mejor, ¿no? Y ahí está el doyo like. De un lado era de día y el otro de noche. Bueno, por él, qué lindo. Y ahí entramos al doyo like. Mira qué calidad de coloreado, amigo. La perspectiva. Uy, están mis compañeros. Chapu, felices vacas. Este era un compañero de clase, supuestamente. Kaito, no, vamos a los vestidores. Acá hay mucha gente peligrosa. Bueno, está bien. Re que se iba alta, partusa, alta fiesta. Y la mina no quería estar entre la gente. Bueno, se van corriendo ahí a la verga. Vamos a los vestidores. Que supuestamente es el detrás de escenario. Si ustedes ven los videos de Sims. ¡Oye, chicos! ¡Chicos! ¡Chori Plus! Chorizo Plus, te vale que entres. La puta madre, Chorizo. Entra. Vamos, vamos. Vaya, vaya, vaya. Anda a la pieza, Chorizo. Anda a la pieza. ¿Querés quedarte ahí? Quédate ahí, Chorizo. Bueno, Kaito me pregunta mejor. Y yo le digo... Y de repente empieza a sangrar la nariz. ¿Por qué? Ah, porque estábamos en el vestidor. Y obviamente los vestidores... La gente, ¿qué hace? Se viste. Y está acá muy ahí en bolas. Y dice... Hola, Merido. No. Hola, Kaito. ¡Kamoy-san! ¡Carajo! ¡Kaku, vístete! Bueno, como si nunca me hubiesen visto desnudo. Y a mí me empieza a doler la pancita o no sé qué mareos. Y Kaito grita... ¡Meri va a tener un hijo violeta! Y ahí se asomará Yuri. Ay, me encanta. Y Yuri dice... ¡Meri, estás embarazada! Pensé que tu primer hijo iba a ser conmigo. Re que era... ¡Mujer! ¡Me mareo! Y viene Envy y dice... Ahora es cuando me alegro de no poder ser padre. Ay, mi cabeza. Kamui dice... ¡Voy a ser papá! Kaito le dice... ¡Obvio que no! ¡Perenjena teñida! Y Kamui le dice... ¡Nadie te habló! ¡Heladito de crema! Y Meri ahí abajo muriéndose... ¡Carajo! ¡Que no estoy embarazada! ¡La puta madre! ¡Solo soy anorexica! Bueno, no era anorexica. Y después... Historietas más sentimentales... Tipo lo que pasó al otro día... Pero... ¡Me vale! Verga. Sí, soy yo. Fea, gordita y despeinada. Hoy voy a la casa de mi compañera, Gabi. La que me regaló este cuaderno, ¿no? Preferiría salir con Kaito. Que venga a la Senpai a casa. Ah, tengo que hacer mi traje de Navidad verde. Vamos a intentarlo. Ah, si estaba diseñando un traje de Navidad. No, no era para hacerlo en la vida real. Sino para dibujarlo. Así como... Acá lo ven. Me encanta hacer trajes de Navidad. Aunque, bueno, los últimos años ya no tanto. Esta, Mary. Lo que tengo que hacer para que Kaito me mire a mí y no a Miku. Se le botaba la pollera y vos trababa. Calzones. No puedo creer que Kaito no. Estando por ser un hombre casado, sigue queriendo humear las panties de otras personas, ¿no? De otras chicas. Historietas, emo, historietas, emo. Oh, creo que acá había apuñalado a Kaito. Sí, es que me encanta matar gente. Ya que en la vida real no se puede. Este dibujo también me gusta a pesar de que tiene sus desproporciones y cosas deformes. Ay, así es la vida. Estaba pensando que Gaby me regaló este cuaderno con mucho amor y yo no la quiero. ¿O no? Mañana viernes tengo que ir a su casa para ayudarla con matemáticas y no quiero ir. Es que no voy a ir. Creo que en realidad fui. Tengo recuerdos de que fui un día a ayudarla con matemáticas. Qué calor de miércoles. Y eso que hoy es jueves. Qué mal chiste. Una Mary Chovy con traje de Navidad. Hoja en blanca, hoja en blanca. Microsoft Excel. Acá nos estaban enseñando cosas del Excel, pero lo hacíamos en cuaderno. ¿Por qué? Uy, mirá, mirá qué proligidad, guachín. Bueno. No hay nada más. Ché, había demasiadas historietas acá, realdópedas. Aldópedas les digo cuando son al pedo, ¿no? Y al final los hojas en blanco, güey. Se me hizo un poco largo porque había muchas cosas que mostrar, que podía mostrar, ¿no? En otros cuadernos pasa que no les puedo mostrar nada. Jeje. Y ahora pasemos con el cuaderno M. Obviamente la M de Mary, de Melissa. Y va a ser un cuaderno muy sexy. Acá color Mary. La verdad que este sí era un cuaderno un poco más caro que los otros. No tiene el precio. Porque también me gusta dejarles el precio. Porque sé que la inflación, la inflación. Cuaderno M. Soy gordita y me la rebanco. Melissa, que no eras gorda, la puta madre. Solo que sos flácida. Magia de Mary. Seré tonta, fea, estúpida, deforme, gordita. Pero ¿por qué me acomplejaron todo este año? ¿Eh? Te amo. ¿Qué? ¿A quién? Y acá más palabras. ¿Qué dice? Mary no majó. Pensé que sería el último cuaderno del año. Pero parece que no. Se acerca fin de año. Se acerca fin de año. Y me muero. Dibujo horrible. Estas son de las cosas que hay que hacerle redraw. Porque estaba buena la idea. Pero estaba mal ejecutado. Porque mi técnica era una mierda. Mira, Kaito me regaló una tanga. Qué cutie. Los mejores deseos para todos de parte de todos. Sé feliz cada día en toda tu vida. Por siempre. Gracias, Melissa. Gracias. Vamos a buscar dibujos buenos que hagan la pena. Como este. Hoy está bueno. Es de noche. Yo me llamo Belén. Belén. Y ahí hay una luna. Para Meli. De Beléncita. O sea, esto sería como un dibujo de la Meru. Vamos a buscar dibujos buenos. No como esta mierda. Que no sé qué estaba intentando. No como esta mierda. No sé qué estaba intentando. Please do not ask me a why. All of you. ¿Cómo es? All of you. One of me. I think. Pero es malísimo. Bueno. Historietas emo. Muchas palabras emo. Uy, sí. Esto lo mostré en un vivo. Dios mío. Bueno, chicos. Acá es cuando se denota. La no autoestima. Que tenía en ese entonces. He mejorado. He mejorado. Ya no me insulto a este nivel. Por lo menos, creo yo. Pero bueno. No, son todos insultos hacia mí. ¿Por qué? Estúpida. No te mueres. Te odio. Tonta. Estúpida. Te odio. Enferma. Estúpida. Egocéntrica. Idiota. Y aún hay más. Te odio. Te aborrezco. Lo único que sabes hacer es llorar. Ni siquiera sos capaz de respirar. Porque de hecho siempre tuve problemas respiratorios. Haber nacido fue tu peor error. La, la, la. Antipática. ¿Por qué sigues con vida? Falsa. ¿Dónde quedó tu magia? Muere. Egocéntrica. Muere. Muere. Muérete. Y deja de llorar. La, la, la. ¿Por qué los conjugaban neutro? ¿Viste? Porque sos especial, Melissa. Porque sos especialmente pelotuda. Debo seguir luchando contra estos pensamientos. ¿Crees que puedes cambiar algo? Tengo que poder. Sí. Sé que. No sé. ¿Una L? ¿Qué? ¿Sabes qué qué? Debe estar en algún lado la felicidad y ese amor. Muere, te idiota. Sí, sí. Melissa, encontraste la felicidad después de varios años. Después de todo este ataque de mucha, mucha ira hacia mi vida. Me fui toda ahí traumada llorando al doyolike y me ve Kamuizan, la puta madre. Y me dice, Merido, no. Y yo tipo, ¿Dónde está Kaito? Y Kamu me dice, ¿Pero qué pasó? Kaito le hizo algo. ¿Pero dónde está? Le digo, es que no sé. Ah, maldito inútil. Bueno, historietas emo. No, no, no. No son las cosas que quiero leer. Jeje. Jeje. Una meru. Hay una vez una pequeña princesa dentro de uno de los siete reinos del imperio meridiano. Esa princesa era una pequeña muy consentida. Quiero un pony gris con una mancha blanca en forma de estrella. Quiero que me decapiten... ¿Qué? 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 Quiero que decapiten un chimpancé a la hora de la merienda. ¡Oh, Dios mío! Eso estaba muy bueno. Y una meri salchicha que no es tan salchicha. Que dice, soy lo más piola que hay. Ja, ja. Cómo le cambiaba la autoestima, ¿no? Oh, una meru. Que dice mucho belen, 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 belen. Oh, Dios mío. Este es un Kaitito, pero está muy deforme. Tan deforme que no quiero que lo vean la cabeza siquiera. Pero la meri estaba linda con la bufandita. Qué tiernis. Ah, Kaira, que nos estábamos por separar con Kaito. Sí, siempre pasaba que cerca de las fechas importantes pasaba algo. Ah, meru. Y me dice, sí, me dibujaste al fin. Claro, no lo venía dibujando hace banda. Diferencia entre Kaito y Mero dibujados. Mero tiene el pelo más parado. Jeje. Mero dice, hace dos o tres cuadernos que no figuro. Ay, no, qué bajón. Meri dice, no puedo olvidar que te vi llorar. Y Mero dice, olvídate de eso ahora mismo. Pero te entiendo. Después de todo, también amabas a Kaito. ¡Cállate! Y Mero dice, pero tampoco así. No es que lo ame. Él era muy amable conmigo. Y Mero le dice, es verdad. Siempre decía, oh, Mero, ¿cómo y dónde te gusta más? ¡Cállate, conchuda! Y ya hay tipo, X de cara de X de literal. Bésame, que es mi puta. Y Mery nunca decía que no. Eso te pasa por nunca dibujarme. Ahora soy re Kaito en aspecto y en lo muerto de amor. Arre. Pequeño detalle. Él no estaba muerto de amor. Es verdad. ¡Oh, Dios mío! Se ve que Kaito al final no me amaba o algo así. O estábamos muy peleados. Y Mero ahí volando dice, vamos a dormir. Y Mery, sí, pero ¿por qué estoy volando? Y Mery le da una almohada. Toma, una almohada. ¿Eh? ¿No duermo con vos? Sí. ¿Entonces? ¿Eh? Sí, pero quería verte con una almohada. Sos reyota ahora. ¡No! Kaito, cómame. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Let's see, let's see, let's see. Muchas cosas emo. Muchas cosas emo. ¡Hola, Mery! La Neko Naka. La Koneko-chan. Una Mery de 12 y una Mery de... Sí, la Mery de pelo foxy arrojizo rara. Que, bueno, historietas son encontrándome la Mery del pasado que tampoco me llaman mucho la atención. ¡Uy, qué tierno! Estos dibujos así sí se pueden ver. O sea, sencillos y coloridos. ¿Qué debería hacer? ¿Debería creer y ser creyendo en este amor? Yo lo amo, pero no es justo entregarme a una ilusión. No es justo entregarme a una ilusión solo por amor si usted en realidad no me ama. Ajá, en realidad, como si la realidad tuviese algo que ver con todo esto. ¡Mirá, mirá! ¡Qué buena onda! La realidad va mucho más allá de lo que se puede ver y tocar. ¡Oh, Mery! ¿Acaso tu amor no es real? ¿Acaso tu valor no es real? Los sentimientos forman parte de una realidad. De nuestra realidad, de nuestro mundo. Tus sentimientos son reales. Por eso todos nosotros también los somos. ¡Aww! Y tus sentimientos más fuertes. Es para Kaito. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡La puta madre! ¡Tonight! Creo que no es por esa canción, pero me importa. Ya es noche buena y yo no estoy buena. ¡So! Me voy a cambiar y poner más buena. ¿Por qué le hacía un puñal ahí? Tipo, ahora me saqué el pantalón. Ah, lo único que yo hacía era ponerse una faldita. ¡Ay, feliz cumple piercing! ¡Sí, porque el 24 de diciembre de piercing cumpleaños! Por alguna razón, aunque esté re simplona, me siento linda. Historietas emo, historietas emo, historietas de mierda. ¿Por qué no se van a cagar? Hoy es el cumple de Lenn. ¡Qué bien! ¡Mira la Navidad! Pero no voy a dibujar nada al respecto, porque si la senpai dibuja algo, quizás yo lo contradiga. Ah, bueno, mi amiga, que estaba enamorada de Lenn, probablemente iba a dibujar algo con respecto al cumpleaños de Lenn, entonces yo no quería hacer planes con Lenn para no contradecir sus historietas. Además, es su enamorado. ¡Qué mierda me importa lo que hagan a Rehortiva! ¡Jeje! ¡Uy! Canciones de Kaitito, Rainbow, Garu... Bueno, girl, bueno. Jewel... Bueno, Jules... ¿Cómo es que se pronuncia Jewel? Jewel... Jewel... Jules... No me acuerdo cómo es. Damas y caballitos, se termina el cuaderno. Damas y caballitos, ¡qué amor! Sí, siempre me encanta decir damas y caballitos en vez de damas y caballeros. No entiendo... A este cuaderno de 84 hojas le arranqué 3 hojas, pero si es de 84 tendría que tener 81 hojas. ¿Por qué tiene 83? Se llama... Se llama... Mary no Majo. La magia de Mary. Bueno, recuerden que durante toda esta época había mucha magia, chicos, en la vida. Ya no tengo intenciones de hacer durar el cuaderno, así que solo uso una carilla de la hoja. ¿Por qué esas caras tristes? Termina el año, pero comienza otro. Termina el cuaderno, pero mañana empiezo otro, al igual que con los años. Recuerda que esa sonrisa meridiana es una herramienta de felicidad única, por más mocha que sea. Y si no sabes cómo hacer feliz a la gente, sigue haciendo nada. ¿El misterio es magia y el hecho es información? Ah, no entiendo, no entiendo exactamente. Algunas cosas sí las entiendo, otras cosas no. Quiero decir, el misterio de la felicidad que irradias al ser misterioso es mágico. Mary no Majo. Y cuando uno sabe por qué es que das tanta felicidad, solo es una información más. Ah, tiene sentido. Por algo digo que cuando descubro que hago algo bien, la cago. Claro, lo que quería decir es que sí, probablemente yo hacía felices a las personas y las personas no sabían muy bien por qué. Y cuando uno intenta descubrir el por qué, deja de ser algo tan misterioso y mágico, sino que se transforma solamente en un hecho, en información. Tipo, ah sí, me hiciste feliz porque sonreiste y tenés una risa contagiosa. ¿Entienden? Eso es como explicable y deja de ser mágico. Bueno, qué piolín, me quedó el dibujo de la tapa. ¿Qué? ¿El dibujo de la tapa? Ah, este de acá. Hasta aquí ha llegado el cuaderno M. Mega lol. Oh, y unas palabras en letras doradas. Choriplus, otra vez te quiere decir, por favor. Bueno. Dice, hola hola. Siempre tan formal. ¿Qué puedo decir? Aún falta festejar año nuevo y estoy muy feliz por este año, lleno de amor, pasión, cuernos y calentura que acaba de pasar. Ok. De la escuela a la que fui, de conocer a mis nuevos compañeros, de seguir siendo amiga de la Senpai, de estar junto a Kaito y formar parte de la familia que es el Do You Like. De volver a ver a Envy, de ver a Michael Jackson, de ser yo, de todo. A fin de año me agarra lo emo, pero termino por entender que solo escribo una hoja más de mi cuaderno llamado Vida y me alegra seguir con vida, con mis seres amados y poder ser capaz de ver el mundo donde otros solo ven líneas. Me despido de este cuaderno M con una sonrisa. Voy a terminar el L. Nunca lo terminé, de hecho. El que vieron que me quedó hojas en blanco al final. Nos vemos en el próximo cuaderno. Esto fue el 29 de diciembre del 2012. Y así termina el cuaderno M. Este es el cuaderno N. Y mirá qué colorido y mal dibujado. Vamos a ver. Chori Plus, ¿por qué te escondes entre los peluchitos? ¿Vos también sos un peluchito más? Y tiene una pistola. Cuidado con Chosti Plus, no se empiezan con ella. Tiene una pistola de agua. Bueno, cuaderno N de año nuevo. O sea, la N de nuevo. De Naota, de negro, de nosotros, de no llorar. Muy bien, Melissa, así se habla. Y en la Mericita ahí. Che, estos cuadernos de América me encantan porque se colorea lindo con fibras acá. Pero bueno, acá igual no hice mi mejor esfuerzo. ¡2010! Rebo el pintado, pero me da igual. Aguante, yo amo a estos dos gays de mierda. Repiola, guachín. El gestito de repiola siempre me ha acompañado. ¡Hi! ¡Hola! Bienvenidos al cuaderno número N. Arre que no es el número N. Bueno, te amo, Kaito. Y a Mero también. Y ahí la Mericita, tipo, saludando, pero sin decir nada. Ah, sí, eso. ¡Hola! Bienvenidos al cuaderno N de año nuevo. ¡Oh! Tengo que hacer la ensalada de frutas y pelar las papas para la ensalada rusa. ¡Oh, bien! Voy a hacer eso, así que nos vemos luego. Ya después eran las 11 y... ¡Nee! Tengo que ir al Do You Like. Típica pose meridiana. Así que fui a buscar cosas al guardarropa para vestirme. Y Kaito me llama por teléfono. Y me dice, Mericita, ¿va a venir al final? Sí, me estoy cambiando. Decirle a Kamui que me pase a buscar. Acto seguido, estábamos ahí en el auto con Kamui-san. Sí, Kamui-san tiene auto. Y va él manejando. Y yo fumando. Ok. Y Kamui-san me dice, ¿sabes? Podríamos ir a un lugar solos. Y yo le digo, cállate, conchudo. Esta es la última vez que te lo digo en el año. Me gustás mucho, pero yo solo amo a Kaito. ¡Bien, Melissa! ¡Al fin! Ponés la cosa en su lugar. Siempre ahí con Kamui era re incómodo. Odiaba leerlo cuando parecía. Y bueno, Koso, llegamos. Y en el Do You Like había un cartel que decía, estamos de joda. ¡Me encanta! Y yo llegaba ahí tipo, hola, hola. Y hasta la senpai, Kaito, Len, Palmerita, Kamui-san, Meri. LOL, ya se nota que no tengo ni ganas de dibujar. Y ahí Meri llega corriendo y abraza. ¡Ah, Kaito! Y Meri ahí le dice, no sabes las ganas que te tengo. Yo pensé que iba a decir las ganas que tengo de verte. Pero bueno, no, las ganas que te tengo. Y Kaito dice, ¿qué tenía que ver? Vaya, vaya con doble L, claro. A saludar a los demás, Merisita. No, me cago, son unos idiotas. Yo solo quiero a Kaito. En realidad no quería dibujar a nadie más, así que no saludaba a nadie más. Pero bueno, termino ahí la historieta. Recién llego de la casa de la senpai. Onda, estuve tres días. ¡Wow! Estuve tres días en la casa de mi amiga. Bueno, vamos a ir viendo. Este cuaderno es cortito de todas formas. Pero, oh no, acá atacó la cosa fea de nuevo. Oh no, oh no, oh no. Muchos sentimientos negativos. ¡Uy, uy, uy, uy! Do, what the fuck. Merisota. Mayu. Merisota suena a Merisota, sí. Ok, ¿por qué pongo estos cosos? Las mayuseadas de Meri. ¡Uy, qué bueno suenan las mayuseadas de Meri! ¡Wow! Hace una semana que no toco un cuaderno, aunque pareció como dos semanas o un mes. Sí, ¿verdad? ¡Vergad! Pasan muy lentas las vacaciones y me alegro porque hice un montón de cosas pensando, ¡Oh no, se terminan las vacaciones! Pensé que dos meses pasarían re rápido, pero esta semana fue re lenta. E hice tres videos para a Mayne Meri. ¡Muy bien! Ya hice una cuenta, la de Shampoo Meri, para mis videos bailando. ¡Muy bien, Meri! Subo mis videos a Nico Nico Dogan. Me hice amigas boludas como yo. Me hice una Meri fea de porcelana. ¡Uy, sí! Mis intentos de porcelana. Estoy flaquita, posta. Aprendí Bad Apple, la coreografía. Y estoy aprendiendo otras dos coreos más. Así que hice tantas cosas que pareció un mes, pero recién me di cuenta de que fue una semana. ¡Qué buena onda! ¡Oh no, a una Meri que le falta un brazo! ¿Y mero qué dice? ¡Re mal pintado! Sí, está malísimo, re gay. No me digan gay, no me gusta cómo suena. ¡Ay, qué marica! ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Después te estás ahí besuqueando con Kaito? Recién comimos helado en la casa de los Shapura. Y Kaito le dice, ¿te manchaste? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Acá? ¡Oh no, qué gays! Y Meri ahí tipo... Y mero le dice, pero mira a tu novio, me incita a ser puto. Y Kaito, dale, vení. ¿Por qué, Meri? ¿Por qué? ¡Basta! ¡Dios mío! ¿Qué estás haciendo acá? ¿Me agarra a mí? Vení acá. ¿Te vas a hacer hombre conmigo? Le digo, sí, arre. ¡Sácate todo! ¡Beliza! No quiero hacer eso, tonta. Y yo tipo, ¿eh? ¿No? Se reentregaba la piba, no. ¿Qué dice? Besame y dibujalo. ¡Oh no! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡No! Mero sabe dónde atacar. Mero sabe dónde atacar. Ah, bueno, justamente ahí lo dice. ¡Me da vergüenza, boludo! Te vas por violar y te da vergüenza un tonto besito. Bueno, ya saben lo que digo sobre la palabra violar, ¿no? Pero bueno. Pero, 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 Kuzu. No lo iba a dibujar igual. Dale. Y no sé dibujar besos. No, no importa. ¡Ay! Nos dimos un besito ahí. Y Reky me lo estaba en cuero. Nunca más lo dibujé en cuero. Y Kaito dice, ahora ya. A mí nunca me besas en público. Recuerdo cuando me decía a Envy, te voy a besar en público. Era que iba a dibujar un beso. ¡Oh! Un beso privado es uno no dibujado. ¡Qué cutie! Y, bueno, nos dimos un beso en público acá. ¡Arre conchuda! ¿Y Kamui-san qué dice? Te envío mensaje todos los días y aún así nunca me aceptás una cita. ¡Ay, Kamui-san! ¡Sigue insistiendo! ¡Mirá esta merisita! ¡Órale! Ya casi termina el cuaderno. ¡Qué chingón! Digo, piola. Kaitito dice, yo... ¡Yo! Y yo le respondo, vos. Vos nada. No me amás ni nada. Y Kaito dice, sí que la amo. Vos dijiste que estabas conmigo porque yo era una infeliz. ¿Con qué eso había sucedido? ¿Y que te sentías obligado porque yo dije que mi felicidad te pertenecía? ¡Dios! No, qué revelación. Sí, ya sé que dije eso. Y cómo fueron las cosas. Pero preocuparme por tu felicidad no es también amar. Puede ser. No, es una pendejada lo que haces Kaito. Arre, mirá quién habla. Melisa la pendeja. Jeje. Y cuando no estábamos juntos te extrañaba. ¿Eso no es amor también? Cállate vos, no te creo nada. ¡Ay, no! ¡Qué tristeza! ¿Kamui-san? A Merido no le gusta Kaito porque es un idiota. Ya veremos quién es más idiota. ¡No, Kamui-san! Merido no, mire, me compré un fundoshi blanco. ¡No! Blanco como a usted le gusta. Y Merido... ¡Ay, hablando de comprar! No le daba bola en lo absoluto. Debería comprarme ropa interior también. Pero Merido no es demasiado egocéntrica y no se da cuenta de que existo. Esto era como un pensamiento de Kamui-san. Kaito, ¿por qué Merido me ignora? ¿Por qué te prefiere a ti? Ah, interesante pregunta. Ponete celoso. No es que me está tirando los galgos. Creo que es por mi cabello. Ya sabe, príncipe azul. Además, a ella siempre le gustó mucho el color azul. ¡Oh! ¡Oh! Pero no me voy a pintar el pelo de azul. Sería demasiado obvio. ¡Ay, Kaito dice! ¿Qué cosa sería obvio? ¡Nada, nada! A re que no se había dado cuenta. Pobre boludo, Kaito. Merido, no. Míreme los ojos. Y lo miraba a los ojos. ¡Qué cutie! ¡Ah! ¡Ay, tenés los ojos azules! ¡Sí, sí! Azules. Como tu color favorito. ¿Te gustan? Sí, nunca me había fijado. ¿Sí? ¡Sí! Yo me compraría lentes de contacto, pero me quedarían re mal. Siempre pensando en ella. Literal, literal. ¡Oh! ¡Se termina el cuaderno! Y bueno, este es el final del cuaderno N. Y a continuación viene el cuaderno Eñe. Justo me lo regaló Senpai. Cuando fui a su casa, de casualidad, pero bueno. Y la semana que viene me voy de vacaciones, así que usaré ese cuaderno mientras esté allá. ¡Feliz 2010! Media tarde. LOL. Kaito lo amó cada año más. Y nada. Y todo. Y mucho. Nos vemos en el cuaderno Eñe. Bye, bye. Cumple de Florcha. Ay, era el cumpleaños de mi amiga Flor. Y bueno, así terminó el cuaderno N. Este era bastante cortito. A ver, ¿de cuántas hojas? 40 hojas era. Mirámos, los otros eran de 84, lo normal, ¿no? Pero bueno, el último, el N, duró 40 hojitas. Y acá era una época bastante más estable de mi vida. En resumen, ¿no? No hubo tantas cosas emo. Sí hubo, obviamente. Pero la salté rápido y la sincroné totalmente. Y como puede ver, Kaito se supone que estaba conmigo por lástima o algo así. Kamui-san seguía insistiendo bastante en enamorarme, ponele. Era bastante gracioso. Hubo historietas bastante entretenidas. Espero que les haya gustado este video. Pero en el que viene ya siguen siendo un poco de vacaciones. Y después el comienzo de clases. Que será en una nueva escuela con nuevos compañeros. Así que va a estar bastante interesante también. Denle mucho amor a este video. Así llega pronto el que viene de cuadernos viejos. Que serían Ñ o P. Y quizás el Q. Ya los últimos cuadernos de esta saga de cuadernos con letras son los mejores. Están bien dibujados. Son muy tiernos. Bueno, no sé si bien dibujados. Pero están más coloreados, ¿no? ¿Me puedes saludar? Sí. Está enojada porque no le doy igual. Y no la dejo salir. Es que si sale se mete en problemas. Pero bueno. Bueno. Nunca habla tanto. Bueno. Chosti Plus y yo nos despedimos. Así le abro la puerta y le doy todo el amor que merece. Y nos vemos en un próximo video, chicos. Bye, bye. Abrirle la ventana al chorizo. Que no se dio cuenta que acá estaba totalmente abierta y se podía ir a la verga. Pero no, ella quiere salir del otro lado. ¿Tan boluda tiene que ser esta gata? Y ya está llorando. Y ya se escondió. Dios.